Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo, Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bienaventuranzas, según el Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas no son mandamientos, no son normas que hay que cumplir, ni tampoco un simple elenco de valores éticos. Con las bienaventuranzas, Jesús nos muestra el camino que colma todos los anhelos de felicidad del ser humano, el único modo de existir que nos llena de felicidad y de vida. Cada bienaventuranza inicia con la exclamación, dichosos, o bienaventurados, o felices. Hemos oído que se repite ocho veces esta palabra en el texto. Esta palabra, dichoso, traduce el término hebreo asheré, derivado del verbo yashar, que significa caminar derecho, ir por la vía correcta, moverse en la dirección justa. Cuando alguien se le dice asheré, que nosotros traducimos como dichoso, se le está diciendo que ha elegido el camino correcto, que se sienta dichoso de ser como es y de vivir como vive, que va en la dirección justa, que no se ha equivocado. Cuando Jesús dice, dichosos los pobres, o dichosos los mansos, o dichosos los misericordiosos, o los que trabajan por la paz, es como si les dijera, les aseguro que ser así como ustedes son y vivir de este modo trae una dicha incomparable. Créanme, yo soy así, yo soy plenamente feliz, hago felices a los demás y el Padre del Cielo está siempre conmigo. Cada bienaventuranza es como un retrato de Jesús. Es como si les dijera, dichosos los que viven de este modo, ustedes van por el camino que lleva a la felicidad. No se rindan, sigan adelante, serán felices y harán felices a los demás. Nos vamos a detener en tres bienaventuranzas. La primera, la de los pobres de espíritu. Vamos a tomar una de las que está en el centro, las que tienen hambre y sed de justicia. Y la última, que es la más larga, la de quienes son perseguidos por causa de la justicia. Veamos la primera. Jesús comienza diciendo, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu no es solamente el pobre que no tiene, sino el pobre que se reconoce pobre y desde su conciencia de pobreza pone su corazón en el Señor, pone su vida en las manos del Señor, confiando y esperando en Él. Por eso los pobres de espíritu no viven ansiosos por el futuro. Se esfuerzan, luchan, trabajan, se organizan, pero siempre confiando en Dios y siendo dóciles y obedientes a sus caminos, que muchas veces no son los nuestros. Los pobres de espíritu son pobres de sí mismos y ricos de Dios. Los pobres de espíritu no son autosuficientes ni arrogantes, tampoco son rígidos de mente, sino que escuchan con respeto lo que piensan los demás y están dispuestos a cambiar de opinión si es necesario. En relación con los bienes materiales, los pobres de espíritu son personas que se conforman con poco, llevan una vida sobria y no viven obsesionados por tener siempre más y más. Les gusta compartir más que acumular. Son solidarios y caritativos con quienes menos tienen y más necesitan. A quienes son así, a los pobres de espíritu, Jesús les dice, dichosos ustedes, no se han equivocado con este estilo de vida, han elegido el camino correcto, están colaborando a que el mundo sea más justo y fraterno. Serán felices y harán felices a otros, sigan así. Veamos otra bienaventuranza de las que está en medio. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia en la Biblia es la voluntad de Dios, que quiere un mundo lleno de vida y fraternidad, de paz y de justicia. El hombre justo en la Biblia ama los mandamientos del Señor, se esfuerza por vivir la honestidad, la rectitud, la limpieza de conciencia, la bondad, el trato amable y caritativo con los demás. Todo esto es justicia en la Biblia. En esta bienaventuranza, Jesús se refiere a estas personas que desean intensamente, con todo su corazón, como si tuvieran hambre y sed, ver realizado el designio de Dios en el mundo. Ver reinar la bondad y la verdad, el amor y la fraternidad. Son personas que anhelan ardientemente que se respete la dignidad humana y luchan por un mundo justo y fraterno. Pues bien, a estas personas, Jesús les dice, ustedes no son ingenuos soñadores. Sigan adelante, aunque a veces les parezca que los injustos y malvados son más fuertes. No desistan, pasándose a la pandilla de los corruptos y los violentos. Dichosos ustedes, que no han perdido el deseo de ser más justos, ni la voluntad de luchar por una sociedad más justa. Tarde o temprano, la justicia llega siempre, aunque por ahora no vean resultados inmediatos. No se desanimen, Dios está con ustedes y hará fecundo su sueño, saciará su hambre y sed de justicia, y sus esfuerzos en favor de la verdad y la paz darán fruto. Ahora veamos la tercera bienaventuranza, que es la última, pero además a la que Jesús le dedica más espacio. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que Jesús quiere decir es que quienes por causa del bien y la verdad son calumniados, son perseguidos, son maltratados, sufren la cárcel o se han visto forzados al exilio, no se han equivocado, aunque el mundo les diga otra cosa. Jesús los invita a no sentirse derrotados, sino más bien dichosos por sus opciones y sus luchas, ya que los poderes del mundo persiguen y ultrajan a los testigos de la verdad y a los profetas de Dios. A quienes sufren a causa del bien y la verdad, a quienes no han pactado con la maldad y se han doblegado ante los tiranos, Jesús les dice, dichosos ustedes, ánimo, levanten la cabeza. Ustedes que han resistido a la mentira y a la injusticia, ustedes que han denunciado las ambiciones de poder y han soportado la cruz por estar al lado de los crucificados de hoy, ustedes han elegido el camino correcto. Dios está con ustedes, no con los malvados y opresores. Ustedes ahora pueden parecer derrotados, pero su sufrimiento no se perderá inútilmente. Su dolor y su humillación son el fundamento, la base de un mundo nuevo. Es como si les dijera, dichosos ustedes, porque al cargar la cruz se encaminan hacia la resurrección. Dichosa la iglesia, perseguida por causa de Jesús, porque de ella es el reino de Dios. Y así podríamos comentar la mansedumbre, la pureza de corazón, el ser misericordiosos, el construir la paz. Las bienaventuranzas nos hablan de una felicidad diferente a la que el mundo ofrece y propone un camino alternativo. Las bienaventuranzas nos hablan de un camino que parece contradictorio y difícil, pero es el único camino que lleva a la vida y a la felicidad. ¿Y quién nos lo garantiza? Dios mismo nos lo garantiza. Escuchemos a Jesús en las bienaventuranzas con todo el amor y el respeto que merece el Maestro. Confiemos en Él y permitámosle que con sus palabras nos desafíe a un cambio real de vida y nos encamine por la vía de la felicidad verdadera. Amén. Amén.